Hola, hola a todos. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí de nuevo con el equipo, las personas, los colegas, los participantes de la red de referencistas, los invitados. Muy bienvenidos todos. Yo soy Rosemary, para quien no me conoce, soy bibliotecaria. Estoy a cargo de esta red junto con Elizabeth Viruel, que va a compartir la presentación de hoy. Ustedes están con los micrófonos que se pueden abrir, pero voy a pedir para que mantengan cerrados, así como las cámaras, hasta el final de la presentación, para que podamos después contestar las dudas. Si tiene dudas durante la presentación, ponga en el chat, que yo o Betty o yo podemos contestar también. Entonces, al final podemos abrir si alguien quiere también compartir alguna información acerca del tema de la capacitación, de la presentación de hoy. Entonces, vamos a abrir, vamos a empezar. Betty va a empezar presentando. Ya estamos grabando la reunión. Después vamos a disponibilizar en el sitio de Refinet, en la página. Aquí yo tengo una información. Yo hice una capacitación al inicio del mes, yo creo, en PubMed y LILAX con la UPS. No está todavía en la página porque aún no tengo el enlace de la grabación. Están trabajando con el video y tan pronto cuando yo reciba el enlace, yo voy a disponibilizar la grabación de esta presentación, que fue muy interesante para más de 200 personas acerca de PubMed y LILAX. Yo compartí la presentación con una experta de PubMed. Yo voy a inserir la grabación en la página de la red de referencias. Ok. Entonces, Betty, si quisiera empezar, Betty va a hacer una parte, empezar la presentación. Después yo continúo la presentación y al final gustaríamos mucho de oír todos ustedes para compartir algo que tengan conocimiento, que no hablamos y que puede ser de interés también de todos los participantes de la red. Ok. Yo voy a colocar el formulario, el enlace del formulario en el chat. Yo vuelvo a decir que es muy importante para nosotros que leen tu presentación, que leen el formulario, que son cuatro preguntitas de dónde es tu correo solamente para que podamos hacer una estadística de participación de todos en la red. Ok. Muchísimas gracias, Betty, por empezar. Buen día a todos. No sé si son buenas tardes. No, no, no. Por favor, voy a pedir para cerrar los micrófonos, por gentileza. Estamos en más un encuentro regional de la red de referencias y vamos hoy a abrir con un tema de traducción del conocimiento en un hall de bibliotecario. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, bibliotecarios, podemos ser la persona para desarrollar servicios y productos para nuestras bibliotecas dentro de esta temática de traducción del conocimiento. ¿Puede pasar, José? Quiero ahora que miren esta imagen, que observen por un minuto esta imagen. En final, podemos también hablar un poco sobre la sensación que causa esta imagen a todos nosotros como profesionales que trabajamos en PROL de un trabajo a los investigadores de la salud. Vamos a ver. 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 La imagen dispensa cualquier descripción, pero tiene muchas sensaciones ahí. Puede pasar, José. Esta es la pregunta. Lo que dice, lo que esta imagen dice a cada uno de nosotros. Y cómo transformar los recursos de cualquier tipo, de cualquier tipo, producido por los investigadores en las universidades y muchas veces ya publicado en periódicos o revistas científicas. Y en soluciones, transformar en soluciones que impacten en la sociedad en ámbito local, como políticas públicas, programas, intervenciones. Puede pasar, José. Para eso, necesitamos comprender el concepto de traducción del conocimiento. Aquí trago una forma conceptual, que traducción del conocimiento es un proceso dinámico, interativo, que incluye la síntesis, difusión, intercambio y aplicación ética del conocimiento para mejorar la salud. A través de servicios, productos más efectivos, fortaleciendo, o no, no, fortalecimiento, o fortaleciendo los sistemas de salud. Este concepto es esencial para hacer pensar, para hacer proyectar servicios que puedan hacer la puente entre la investigación y los tomadores de decisión. Cuando hablamos de tomadores de decisión, pensamos en los médicos, por ejemplo, que están a frente de servicios de salud. A gestores que necesitan formular políticas para viabilizar servicios o productos que puedan impactar de forma positiva en la población y con un presupuesto más bajo. Pero sin perder la calidad de salud. Entonces, nosotros bibliotecarios, ¿qué tenemos nosotros con este concepto? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? ¿Cómo el labireme ya trabaja con estos conceptos? Y hoy, yo pienso que será una conferencia muy importante en este sentido, para que nosotros, bibliotecarios, podamos nos apropiar de estas ferramentas y crear nuevas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos en red. Entonces, la biblioteca tiene ya pensado eso y desarrollado a través de este concepto, algunos servicios que la José va a presentar. Pero nosotros tenemos nuestra realidad local, cada uno en su trabajo puede pensar en nuevos servicios y compartir aquí con nosotros, ayudando un al otro para que nuevos servicios. Entonces, muchas veces estamos dentro de una situación que tenemos ideas, tenemos insights de nuevos servicios. Entonces, sería interesante dentro de ese concepto, traer esas ideas, esas posibilidades, si está en plano de ideas aún, trazer las posibilidades para que podamos discutir y desarrollar nuevos, no solamente esos que serán presentados, pero pensar en otros. ¿Puede pasar, José? Entonces, crear servicios dentro de este conceptos es una forma de facilitar, de estrechar aquella lacuna, aquella puente que existe entre la investigación y los tomadores de salud. Es posibilitar el diálogo, es posibilitar el diálogo, es posibilitar el diálogo de ciencia y la gestión. Entonces, poner en práctica la mejor evidencia. Cuando pensamos en evidencia científica, estamos pensando en publicaciones científicas y ya hablamos algunas veces de la diferencia entre la información y evidencia. Entonces, ¿cómo hacer llegar estas publicaciones, este contenido científico de una forma más, como se dice, más palatable, más digerida para los profesionales que necesitan mucho tomar acciones estratégicas para mudar o cambiar? ¿Cómo se dice, más palatable, más para las situaciones de salud? ¿Cómo se dice que es un efecto? ¿Cómo se dice que es un efecto? Y nuestro objetivo hoy es traer a luz estas posibilidades, mostrar, demostrar, presentar las formas que ya tenemos y discutir entre la red otras posibilidades que aún no estamos en cuenta. No estamos, no conocemos. Entonces, pienso que ahora voy a pasar la palabra. Tiene más un slide, pienso, José. Sí. Entonces, la pregunta fica para la secuencia de esta presentación. ¿Cómo puedo contribuir yo, bibliotecario, implantando servicios y productos dentro de este concepto? Resumiendo todo lo que lo dije anterior, sería esta pregunta que colocamos hoy como un desafío a todos nosotros, a todos los profesionales que están aquí, siempre involucrados en esta red, con el propósito de ampliar, mejorar los servicios a nuestros usuarios y a la propia salud. Puedes seguir, José. Gracias, Betty. Entonces, pueden estar, está, nuestro fondo de pantalla que está igual, de Elizabeth, solo para aclarar, estamos en una, paralelamente a una reunión de transferencia de director que está saliendo, doctor Diego González, pero ya vamos, tenemos como director interino, doctor Sebastián, que es responsable también por el área de, de IMH, que, que es la, el área que participamos, que está Biremi en la OPS. Entonces, vamos a tener un periodo ahí de, de, de transición, entonces, por esto la pantalla está de, de esta forma. Entonces, volviendo al tema, entonces, la pregunta de Elizabeth, ¿cómo puedo contribuir implementando servicios y productos dentro de este concepto? Es importante que tengamos una, como si fuera una conversa, una charla, una, una, entre amigos aquí. Y me gustaría también oír todos ustedes, durante o al final de la presentación, qué experiencias pueden compartir, si tiene algo que, que puede ser interesante, que podemos trabajar acerca de la traducción del conocimiento, como ustedes miraron en la presentación de Elizabeth, hay mucho que el profesional de información, el bibliotecario, pueda hacer en este proceso, el bibliotecario, como un profesional que actúa en el intermedio entre información y el usuario final, o no, no solamente personalmente, más por medio de servicios, por medio de, de interacciones, entonces, hay muchas maneras del bibliotecario intervir en este proceso. Entonces, este es, es, es un llamado para que podamos mirar nosotros como profesionales, como bibliotecarios en el proceso de traducción del conocimiento, porque el proceso de traducción del conocimiento no está, la traducción del conocimiento no está allá, o la persona que necesita solamente el conocimiento, tenemos esta, esta responsabilidad de ayudar en este proceso. Entonces, es esto que vamos trabajar, conversar un poco aquí, presentar un poco de las experiencias que tenemos en Bireme, y gostaríamos también de oír ustedes acerca de eso. Entonces, yo tengo aquí un concepto de ICT, que es Integrated Knowledge Translation, que tiene un enfoque colaborativo donde se fortalece, se muestra, se aclara la colaboración de los investigadores para elaborar, trabajar, trabajar junto con una equipe que está buscando información, los tomadores de decisiones, los profesionales de salud, los pacientes, los responsables por la formulación de políticas. Entonces, esta fuente, algunos de ustedes, yo envié para las personas de habla hispana, una enquete, una encuesta para saber lo que ustedes conocían de iniciativas de traducción del conocimiento, pero basado solamente en lo que tenemos en Bireme. No amplié, solamente lo que tenemos en Bireme. No tuvimos muchas respuestas, pero de las respuestas que tuvimos, pude identificar mitad de las personas que respondieron, solamente conocía las iniciativas que teníamos, dos de las iniciativas, pero la mayoría conoce una o dos iniciativas cuando tenemos más iniciativas en Bireme. Y sí, tenemos muchas iniciativas fuera de Bireme de esta cuestión de traducción del conocimiento. Entonces, es esta importancia de involucrar, de estar junto con los investigadores para trabajar en esta puente, aclarar, ¿te acuerdan de la imagen que Betty inició? Puse en los primeros slides, el investigador de un lado y los tomadores de decisión de otro lado, de un abismo, no sé si se habla así en español, de un abismo de piedra que no se puede atrapasar. Entonces, hay que construir esta puente. Y no somos como si fueran los empleados para ayudar en la construcción de esta puente. Entonces, ¿cómo? Trabajando en el desarrollo de los enfoques de investigación apropiados para promover la aplicación de los resultados en la práctica y trabajando junto para identificar las prioridades de investigación y preguntas de investigación. Hoy, hay metodologías para trabajar en la traducción del conocimiento. Una de ellas yo voy a hablar aquí. Entonces, hay metodologías en que el bibliotecario está involucrado muy cerca del investigador para trabajar en la construcción de esta puente. Entonces, ICT requiere este diálogo entre los investigadores, usuarios del conocimiento a lo largo de todo el proceso. Y el bibliotecario está como si fuera al lado de los investigadores para facilitar este acceso. ¿Ok? Entonces, si tiene alguna duda, alguna cosa, una cosa que es importante. No vamos aquí, no vamos aquí, la propuesta no es cerrar, cerrar, traer todo el concepto, la construcción de la knowledge translation, de la traducción del conocimiento, pero sí pensar un poco en nuestro rol en este proceso, que esto es más importante. Y yo puedo adelantar para ustedes, estamos ahí, como yo dije, en proceso de cambio de director de Bireme, y uno de los desafíos que presentamos en nuestra área, en la gerencia de información, de servicios de información, es justamente involucrar el profesional, el bibliotecario, en este proceso. Entonces, cada vez más tener el bibliotecario muy cerca del investigador para trabajar en el proceso de traducción del conocimiento para que esta información se queda, se esté, alcance el tomador de decisión. Esto es lo más importante. Entonces, esto es un desafío, es un objetivo que tenemos para el próximo bienio, y vamos a trabajar mucho en los servicios que tenemos en Bireme con este reto de hacer esta puente. Entonces, pensando un poquito en los servicios que tenemos, yo voy a aclarar un poco de lo que tenemos aquí en Bireme. Y, empezando con la segunda opinión formativa, que muchos de ustedes, principalmente fuera de Brasil, pueden no conocer, pero muchos en Brasil tampoco conocen, conocen esta clásica iniciativa de traducción del conocimiento. Esta es muy, muy, esta es una iniciativa que va directamente al usuario final, que puede ser un médico, puede ser un tomador de decisión, puede ser un paciente, y puede ser un profesional también de la investigación. La segunda opinión formativa, y invito a todos a acceder a este enlace después para mirar un poco acerca de ella, es una iniciativa donde hay una metodología desarrollada por el Ministerio de Salud de Brasil, junto con las universidades para la construcción de esta puente. Este es un servicio que Bireme no disponibiliza para la red, pero disponibiliza como facilitar la metodología que está en el servicio. ¿Por qué no disponibiliza para la red? Porque no es un servicio que depende de Bireme, es un servicio que depende de los investigadores y también del usuario final que demanda la información. Entonces, hay que construir toda esta red de los investigadores y de los profesionales que demandan la información. Bireme facilitó el sistema para que este servicio esté disponible. Entonces, invito a todos a conocer, ¿qué es este servicio? Por ejemplo, el profesional médico que está en un servicio de salud pública en un hospital público o las personas que trabajan directamente con la comunidad, los enfermeros, los atendentes, las personas que están a cargo de la salud pública directamente con el paciente, demandan una cuestión. Esta cuestión es contestada, demanda esta cuestión vía sistema. Esta cuestión va para un sistema en la universidad. Los expertos contestan esta pregunta de forma muy clara, con un lenguaje más accesible para todos los usuarios, incluyendo los pacientes, pero contestan esta pregunta basada en la mejor evidencia disponible. Esto queda en el sitio de la biblioteca de atención primaria en salud, donde están todas las preguntas, son más de mil. Entonces, hay preguntas muy interesantes que son contestadas por estos profesionales para atender la necesidad, la demanda del personal que hizo la pregunta. Entonces, es un servicio que es muy, muy clásico y que es una puente. ¿Dónde está ahí el rol del bibliotecario? Cuando el investigador necesita de la mejor evidencia, de la evidencia para contestar esta pregunta, contestar, tener una respuesta que sea basada en evidencia, en evidencia, el bibliotecario puede ayudar. Entonces, es este el rol del bibliotecario que está siempre próximo para auxiliar al investigador para contestar la pregunta. Y vía sistema, que se llama Segunda Opinión Informativa, estas preguntas quedan disponibles. Entonces, hay una base de datos con más de mil preguntas. Yo voy a ver, al final, si tuviera un poquito de tiempo, voy a navegar un poquito en este servicio solamente para que pueda mirar. Pero voy a presentar un poquito primero, después podemos navegar un poco en los servicios. ¿Ok? Si tiene alguna duda, pueden hacer via chat para que podamos contestar durante. Una otra forma muy clásica de participación, y esta le dijo antes que hay un método muy específico para creación de la síntesis de evidencia. Esta metodología para la elaboración de la síntesis de evidencia incluye el profesional de información, el bibliotecario, en una de las primeras etapas. Entonces, hay un método que es la síntesis de evidencia, que es donde se va a aclarar el problema, se va a caracterizar el problema, se va a buscar evidencias para la solución del problema. Esto genera una publicación que son las síntesis de evidencias que están disponibles. Aquí yo tengo un ejemplo de síntesis de evidencias. Hay mucho más do que está aquí en el ejemplo, pero yo quedé solamente algunas de las síntesis de evidencias que están publicadas, están disponibles en la biblioteca virtual en salud, que siguen esta metodología que fue desarrollada por Evipnet, que es la red de información y políticas informadas por evidencias, donde en la metodología de la construcción de la síntesis, el bibliotecario participa en la parte de caracterización del problema y también de la búsqueda de evidencias para trabajar con el problema. Y acompaña todo el proceso hasta el final para que se generen las publicaciones que son las síntesis de evidencia. Si uno tiene más, quiere saber un poco más acerca de eso, Bet, no sé si puede poner, no sé si hay un enlace acerca de la metodología Evipnet. En Brasil tenemos la publicación, Bet, se puede poner en el chat. En Brasil tenemos la red Evipnet que está vinculada con el Ministerio de Salud, pero hay también iniciativas de Evipnet regional, entonces en el ámbito de América Latina y el Caribe, y también mundial, en el ámbito de todos los países. Se puede buscar información de cómo estar un poco más cerca de esta metodología y si hay, por ejemplo, alguna, estamos lanzando, vamos a lanzar en más de uno mes en el máximo, un sitio de Evipnet y también una vitrina del conocimiento acerca del tema, donde van a tener las informaciones acerca de Evipnet regional, Evipnet global, donde se puede entrar en contacto y también conocer un poco más acerca de las metodologías. No tenemos aún, todavía, no tenemos aún el enlace, pero esto va a ser un lanzamiento en Bireme, y quedan atentos para este lanzamiento del portal Evipnet, ¿ok? Para que puedan estar familiarizados con esta metodología de traducción del conocimiento, que son las síntesis de evidencias y la participación del bibliotecario. Los mapas de evidencias también son considerados iniciativas para traducción del conocimiento, más vinculados a los investigadores, cuando nosotros facilitamos la vida del investigador para mirar como si fuera en un gráfico, en una especie de gráfico, las principales evidencias acerca de un tema en salud. Esto no contesta solamente una pregunta, contesta muchas preguntas. Entonces, hay ejemplos que yo quiero, sí, volver para navegar, yo solo voy a finalizar la presentación, de mapas de evidencias que contestan, por ejemplo, acerca de COVID. Medicina tradicional para acompañamiento, para resolución de los problemas post-COVID, para traer todo lo que hay de información acerca, por ejemplo, de la medicina tradicional y COVID. Y contesta muchas cuestiones que los investigadores tienen acerca de este tema. ¿Dónde está el papel, el rol del bibliotecario ahí? Y, Betty está muy involucrada. Betty, si quieres hablar un poquito, yo trabajo más en la parte de búsqueda, entonces, buscar las evidencias, pero hay otras cosas que el bibliotecario puede hacer. Betty, ¿quieres hablar dos frases acerca del mapa? Puede ser interesante, porque usted trabaja muy, muy cerca, além de las búsquedas, además de las búsquedas. Sí, esta metodología es muy interesante. Es una metodología nueva, donde el bibliotecario está involucrado desde el principio del proceso de desarrollo del mapa. Con la pregunta de pesquisa, que tiene más un escopo más amplio, podemos hasta decir que es una pregunta dentro de la revisión de escopo, porque es más amplia. Y la pregunta, a partir de la pregunta, el bibliotecario va a trabajar con la pesquisa en bases de datos para levantamiento de todo material disponible de publicaciones y orientar la, vamos a decir, lo proceso que tiene la inserción de estos resultados dentro de Ohio, la exportación de datos para una planilla, para poder ir construyendo los datos, la categorización general de los temas, hasta la publicación del mapa. Y la orientación que el bibliotecario puede dar también en la formatación del relatorio. Voy a disponibilizar en chat un link para nuestra página de nuestro portal que tiene una forma bien abreviada sobre la metodología y tenemos un curso dentro de un campus virtual con Fiocruz que voy a disponibilizar en chat. Todos nuestros cursos están pasando por un proceso de actualización que sea tecnológica y de contenido. Entonces, nos perdone alguna inconsistencia, pero hasta marzo de 2022 estaremos con todo listo, maravillosamente listo. Entonces, cualquier duda puede mandar en nuestros e-mails para aclarar. Es un placer presentar las metodologías. Muchísimas gracias, Betty. Yo puse un enlace en la presentación que es un enlace del resultado de la búsqueda de los mapas que tenemos en la Biblioteca Virtual en Salud. Ya listos. Y Betty va a compartir con ustedes también sobre el curso, la metodología. Tuvimos también hace, creo que en el segundo encuentro de la red de referencistas de habla hispana, la presentación, no sé si tuvimos del mapa de evidencia si fue en portugués o en español, pero creo que tuvimos en los dos. Entonces, si hay en los videos de las capacitaciones, la presentación de Verónica Vidala, que habla muy bien de esta metodología y cómo podemos nosotros estar involucrados en estas, en estas, todo este proceso de la construcción de los mapas de evidencias también. Seguiendo, las vitrinas del conocimiento que está en mi corazón. Entonces, yo hablo muy, de forma muy cariñosa de las vitrinas porque trabajo muy, muy cerca de ellas. ¿Por qué consideramos las vitrinas del conocimiento? Que algunos, mitad de las personas que contestaron ya conocen, son las, es una de las iniciativas más conocidas. Las vitrinas están no solamente en el portal regional de la BVS, así es, del portal regional de la BVS, pero hay vitrinas en otros países. Tuvimos el lanzamiento de la vitrina de Perú, de Clima, ahora, hace una semana. Hay vitrinas en Colombia, hay la metodología Paraguay, entonces, la metodología está muy, muy difundida acerca de las vitrinas. ¿Qué son las vitrinas? ¿O qué diferencia las vitrinas de un destaque, por ejemplo, una llamada para un tema específico? Es justamente el trabajo del bibliotecario de buscar hacer filtros de información para facilitar el acceso a la información que es más relevante acerca del tema, pero no solamente la información que está en un sitio, la información que está en una pantalla, pero principalmente la información científico-técnica acerca del tema. ¿Por qué? Nosotros sabemos muy bien qué tenemos, por ejemplo, si vamos a hacer una búsqueda en la biblioteca virtual en salud, tenemos como más de 32 millones de documentos. Entonces, si vamos a buscar con un término, dos términos acerca de un tema, si tenemos muy poco resultado, podemos perder resultado, no tener todo el contenido que es importante acerca del tema. la vitrina facilita al investigador acceder a esta información, el investigador y el tomador de decisión, la persona que está a cargo de la toma de decisiones, para, porque puede acceder a los documentos más importantes acerca del tema, los documentos que son referencia acerca del tema. tenemos aquí mucho cariño para trabajar con esta información, que es actualizada periódicamente en algunas vitrinas, cuando no es una vitrina específica de un tema puntual, por ejemplo, algo que sea de un evento o algo que va a tener, que está en un determinado periodo de tiempo, que está en una fecha específica, hay las vitrinas que son actualizadas permanentemente con esta información. Entonces, todos que pertenecen, que están en la red BVS, por ejemplo, pueden tener en tu BVS el sistema, la aplicación que permite construir las vitrinas y hay una metodología ya diseñada para la construcción de las vitrinas que se puede apropiar muy bien de la metodología y también del sistema que permite hacer la construcción como hacemos hoy. Tenemos y está muy reconocida la vitrina de COVID que empezamos como en febrero del año pasado, bien en el inicio de la pandemia, trabajando con un filtro de COVID en este inicio con menos de una centena de documentos, ahora tenemos milhares de documentos acerca de COVID que tenemos que hacer filtros del filtro de COVID para que el usuario de la información pueda acceder a esta información de forma más sencilla, que pueda llegar en temas de COVID de forma más sencilla. Y para esto trabajamos muy cerca de la red de referencistas, las personas de hispanohablantes aún no estaban en la red cuando empezamos porque fue el inicio del año pasado. Tuvimos, tenemos cerca de 30 filtros de información de COVID, COVID con salud mental, COVID con vacunas, COVID con vacuna, COVID con muchos temas que están siendo, que están en la búsqueda de información y ponemos todo eso en la vitrina para que las personas estén actualizadas sobre el tema. Estamos trabajando en la actualización todo el tiempo. Entonces, esta es una invitación. Para esto, la vitrina se puede construir el bibliotecario del inicio al fin. Sí, no depende de otro profesional para que pueda disponibilizar esta información para tu usuario. Entonces, hay esta metodología, se disponibiliza la vitrina en la biblioteca virtual en salud y se puede hacer la alimentación de la vitrina, actualización y principalmente inclusión de los enlaces con la documentación que es específica del tema de la vitrina del conocimiento. ¿Ok? Tenemos en la BVS casi 20 vitrinas listas. Trabajamos con los colegas, creo que Eric está aquí, está trabajando ahora con las vitrinas de fechas de salud con nosotros. Nosotros estamos trabajando con las vitrinas de políticas informadas por evidencia que va a salir hasta el fin de noviembre, de nutrición, de dimisión comercial de determinantes sociales de salud, de, hay dos temas más que no acuerdo ahora que son todas las vitrinas que van a salir también próximamente. Entonces, esta es una herramienta, es una metodología, es un servicio para facilitar información a las personas que, principalmente los investigadores y los tomadores de decisión. Entonces, sí, consideramos las vitrinas del conocimiento como una de las grandes iniciativas de traducción del conocimiento en la biblioteca virtual en salud y en BIREN. ¿Ok? Y sí, como no dejaríamos, no podemos dejar de hablar, el repositorio de estrategias de búsqueda que todos los participantes formales de la red de referencistas están involucrados directamente. una solicitud que vamos en el principio del año, Betty, esto es novedad, yo estoy hablando aquí ahora, hacer una una encuesta con la red como hicimos en este año también acerca de los temas para que podamos trabajar con las capacitaciones y presentaciones en 2022. Ya estamos con las fechas, el calendario que vamos a divulgar en principio del próximo año. Regularmente las capacitaciones, los encuentros ocurren en las los miércoles, para la hispanohablantes este horario que estamos hablando ahora y para en portugués a las diez y media de Brasilia. Y ya vamos a invitar para que cuando reciban la encuesta por favor contesten para que podamos trabajar con los temas de presentación y de capacitación del próximo año. Este tema que estoy presentando hoy es uno de los temas que fueron solicitados por la red al principio de este año en 2021. Muchos entraron este año en la red, por eso no contestaron esta encuesta. Pero la traducción del conocimiento era un tema que estaba disponible para que las personas demandaran de la red demandaran para presentaciones. Y yo creo que mirando después la encuesta nosotros demos cuenta de todos los temas que fueron solicitados y en el próximo año vamos a equiparar las presentaciones en portugués y en español para que la red esté de forma equitativa capacitada. Este año como empezamos con la red de hispanohablantes tuvimos que empezar con una parte un poco más inicial pero en el próximo año la propuesta es hacer las capacitaciones en portugués y en español con las mismas temáticas para que las personas puedan acceder y no solamente trabajar solos en este año tuvimos invitados expertos en muchos temas que pudieron trabajar con nosotros en las capacitaciones en Refinet y nuestra intención es fortalecer esto para el próximo año con pelo menos un encuentro mensal mensual empezando con dos encuentros en marzo y finalizando creo que con dos encuentros en octubre y noviembre también pero pelo menos un encuentro mensual vamos a tener para hablar acerca de la elaboración con el foco en las técnicas de elaboración de estrategias de búsqueda y publicación de estas estrategias en el repositorio de estrategia de búsqueda porque hoy el repositorio de estrategias de búsqueda cuenta con más de 600 estrategias las estrategias de búsqueda son depositadas en el repositorio hoy aún está mucho con bireme pero precisamos de la colaboración de todos ustedes porque yo ya dijo voy a repetir que siempre que hablo del repositorio hablo de esto todos nosotros como profesionales de información tenemos puede ser que no sea nuestro rol principal pero es de algún compañero algún colega que esté con nosotros que esté trabajando con nosotros vamos a involucrar este este colega a a a esta red porque el trabajo de referencia el trabajo de referencia en una biblioteca clásica el usuario va a biblioteca o hoy de forma muy virtual demanda una información y nosotros enviamos o trabajamos con la persona que esto es más interesante a través de de encuestas con el investigador la demanda de información para que podamos enviar las sugerencias de de búsqueda de resultados este trabajo necesita estar disponible para los usuarios el repositorio de estrategia de búsqueda ya ha ayudado muchas personas que están trabajando desarrollando sus testes sus trabajos de investigación los tomadores de decisión a tomar decisión principalmente ahora en fases de COVID de pandemia tuvimos esta demanda muy fuerte de los investigadores acerca de COVID y tuvimos ahí más como más de 30 filtros de temas de COVID en el repositorio entonces es muy importante contar con la producción de ustedes en el repositorio cada vez más la propuesta y si este es un desafío también para este año para el próximo año de 2022 bienio y 2023 que vamos a trabajar en Bireme que es trazer los filtros los resultados del repositorio de estrategias de búsqueda muy próximos conectados con servicios de información por ejemplo Evidizi que es un servicio que está muy embasado en las búsquedas que son hechas en la biblioteca virtual en salud y que también se puede presentar como un servicio de traducción del conocimiento que no puse aquí en la presentación pero puedo hablar que es Evidizi es una plataforma de búsqueda guiada para el investigador y el tomador de decisión principalmente porque se hace una pregunta que está buscando sobre cuál tema hoy estamos trabajando con los temas del ODS3 entonces miramos Evidizi principalmente con los temas del ODS3 entonces uno de los temas por ejemplo salud materna mortalidad salud de la madre la persona pincha en el tema salud de la madre se pregunta qué quiere saber acerca de esto entonces pincha una pregunta y se tiene como información un resultado de búsqueda acerca de este tema entonces es el repositorio está todos los todos los filtros que están en Evidizi todos los filtros que están en el portal regional de la BVS que tiene filtros con tipos de estudios con aspectos de salud como por ejemplo aspectos éticos todos filtros de país filtros de región todo está registrado en el repositorio de estrategias de búsqueda entonces te acuerden todos los que utilizan la biblioteca virtual de salud de utilizar el repositorio de estrategia de búsqueda para contestar sus preguntas entonces mucho ya está listo ahí en el repositorio no hay necesidad de hacer de nuevo de tener trabajo para hacer la búsqueda para contestar la demanda del investigador y mucho hay por hacer entonces nosotros contamos con la participación de las personas en el formulario que ustedes están registrando su participación que está el enlace en el chat hay una pregunta si usted ya es parte de la red si no es parte nos informe a través del formulario que hay una pregunta para que pinche si es parte o no para que podamos incluir ustedes en la red no solo para las capacitaciones pero lo más importante es tu producción la producción de tus colegas que están involucrados en la referencia depositadas en el repositorio de estrategias de búsqueda este es nuestro objetivo con la red y conectar cada vez más este repositorio con los servicios también mi trabajo con el servicio de la atención al usuario contestando las búsquedas de los usuarios que van a buscar en la biblioteca virtual en salud y trabajamos con las contestamos las preguntas muchas veces gran parte de las veces con lo que está en el repositorio entonces si esta es una herramienta muy importante que podemos utilizar para tanto para nos auxiliar como para depositar no dejar allí en mi computadora las estrategias de búsqueda todas lindas y no se está para las personas entonces es importante que pongan esto en el sistema el sistema va a ser mejorado está en una versión y ainda su primera versión ya tiene algunos años pero estamos ya buscando en nuestro próximo próximo ano la mejora del sistema para que podamos incluir esta producción de estrategias de búsqueda de los filtros de información en la biblioteca virtual en salud más también en pubmed en base en otras bases de datos que hacemos nuestras búsquedas ok entonces esto es una es una información que yo quería que estén estuvesen bien bien informados acerca de ello ok voy hablar un poquito de las bases de datos especializadas solamente las que es de iniciativa de Biremi como le dijo no vamos a finalizar este tema porque hay muchas fuentes de información si ustedes al final quisieran compartir alguna fuente de traducción es muy importante es interesante también para que todos puedan saber acerca de las fuentes de información que Biremi trabajó muy cerca hay algunas bases de datos que yo pongo aquí el enlace una SPIE que es la base de datos de políticas informadas por evidencias que presenta una colección de documentos que están directamente involucrados en informar la mejor evidencia para la toma de decisiones esta base tiene tu contenido basado en la producción de la red de VipNet las políticas informadas por evidencias de que toda la red de VipNet trabaja disponibilizando ahí la síntesis de evidencia todo que está específico para la toma de decisión es como si fuera una información más como si fuera más que se pasa por la penera no sé si es el nombre que se pasa por la penera porque cada documento que está en pie evaluó muchos otros documentos para que esté ahí para contestar una pregunta de los gestores los tomadores de decisión y los investigadores y también de la sociedad civil entonces invito a todos es una base que es disponibilizada por Bireno pero en conjunto con esta iniciativa hay también si peneira es tamiz tamiz tamizar si se puede hacer un tamizaje de las informaciones gracias Beth para para sobre políticas que auxilien el proceso de tomada de decisión política está en la base pio hay la base de datos big esta es una base muy muy importante también que disponibiliza un tipo de información que es directamente involucrada con los aspectos clínicos que es de la toma de decisión clínica que son las guías de las guías de las directrices para procesos principalmente en el área clínica hay un grupo que hace una evaluación de estas guías con base en el grade el grade es un grant recommendation assessment development and evaluation que es el servicio que vincula el nivel de evidencia y la fuerza de recomendación para las guías que están en BIG todas las guías que están en la base de datos BIG fueron evaluadas con la fuerza de recomendación y la evidencia basadas en la evaluación de grade entonces también es una fuente de información muy focada en el personal clínico que toma la decisión clínica y también de gestión pero principalmente la decisión clínica está también en la biblioteca virtual en salud y la base de datos brisa que cuenta con más de 2200 informes de evaluación de tecnología en salud que son esos productos que son de BIG que son las síntesis de evidencias los documentos producidos por la red de evidencias de políticas informadas por evidencias las guías great y las evaluaciones de tecnología ustedes como bibliotecarios todos saben que son documentos de alto nivel de evidencia para la toma de decisiones por eso son consideradas fuentes de información para auxiliar en el proceso de traducción del conocimiento porque ya tuvimos esta información que fue evaluada que muchas informaciones evaluadas y que representan estas fuentes que son fuentes más restrictas en el sentido de tener una información más puntual para atender la demanda de información del usuario entonces la brisa está muy vinculada con la organización mundial de la salud organización panamericana de la salud está presente en 13 países esta red cuenta con 2200 informes de evaluación de tecnologías está también disponible en la biblioteca virtual en salud entonces por esto todo yo creo que tengo aquí algunos minuticos de haber preguntas no no si alguien después yo voy presentar un poco en el sitio un poco acerca de esto todo que hablé directamente en la navegación pero si alguien quiere hablar alguna cosa por favor levante la mano para que podamos dar a ustedes la palabra para que puedan presentar un poco acerca de lo que conoce algo que puedan contribuir con el tema también que hablamos hoy que fue acerca de la traducción del conocimiento no voy parar aquí la presentación y voy compartir mi browser tiene una pregunta de Valentina ¿cómo podemos introducir un tema a cualquiera de estos recursos? Valentina si quieres abrir tu micrófono puede abrir su cámara también para hablar estamos entre amigos ya no me pongo tan nerviosa para presentar porque todos somos amigos entonces Valentina contestando si quiere hablar muy bien muy bien entendida pero contestando presentamos muchas cosas ¿no? Valentina es de está cerrado tu micrófono de Guatemala buenos días de la BBS Guatemala porque hago la confusión porque son muchos países yo específicamente tengo la biblioteca virtual en salud y seguridad alimentaria y nutricional que el tema básico es nutrición alimentación y seguridad alimentaria y por ejemplo a nivel de país todavía el tema de desnutrición es muy grande muy alto por ejemplo ahorita hace poco me pidieron apoyar para crear las nuevas guías de tratamiento de protocolo de niños desnutridos con desnutrición aguda y francamente fue muy difícil encontrar información sobre eso yo comprendo muy bien que es un tema que prácticamente pues es un tema que no no está en otros países vigente menos en la en la información específica actual verdad y uno de los limitantes que me pusieron es que querían información de cinco años para atrás entonces era fue totalmente encontré uno o dos documentos que tenían que eran como revisiones sistemáticas verdad que se las envié pero realmente creo que también esas revisiones sistemáticas no tenían información muy reciente entonces ese tipo de problemáticas lo tengo acá en Guatemala sobre todo con el Ministerio de Salud con este tema de las guías de desnutrición verdad porque es un tema que realmente no está en las líneas de edición de las revistas más importantes ni de las revistas latinoamericanas muy poco porque encontré muy poco tema en relación a esto entonces por ejemplo ese tipo de digamos ese tipo de tema no sé si también lo puedo encontrar en alguno de estos recursos porque pues es un tema creo yo que es demasiado local para Centroamérica somos los países que manejamos todavía altos índices de nutrición crónica y aguda pero bueno ese era uno de los comentarios que quería hacer y el otro es precisamente ese verdad como nosotros como BBS podemos introducir temas o a cualquiera de estas bueno en el de en el de evidencias que ustedes están no de evidencias no el de referencias el ahí sí vimos cómo podíamos agregar verdad pero de las estrategias de búsqueda perdón entonces por ejemplo ese tipo ajá sí muchísimas gracias Valentina es muy importante tu tu cuestión yo creo que sí puede ser que encuentre algo en big la base de datos big busca busca sobre nutrición infantil algo como tal este tema es un tema muy recurriente en todos los países no es sólo de Guatemala no tenemos vamos a tener que puede auxiliar también para tu BVS Valentina la vitrina de nutrición que va a hablar acerca de la década de nutrición es una vitrina que está enfocada un poco en Brasil pero hay muchos temas que son puede ser de muy interés se puede poner este enlace cuando la vitrina estuviera lista yo vamos a hacer la promoción puede poner el enlace de la vitrina en tu BVS es muy muy simple poner este enlace buscar en Big que son guías evaluadas para buscarse hay guías acerca de nutrición y seguridad de alimentación infantil en el portal regional de la biblioteca virtual en salud hay un filtro para guías también que no son todas guías pero son guías grade está ahí pero no son todas evaluadas por grade pero puede ser que tenga guías más más recientes acerca de alimentación está en los filtros de tipos de estudios las guías y directrices para buscar en la biblioteca virtual en salud puede ser que yo creo sí que va a encontrar porque es un tema muy recorriente busca sobre nutrición infantil seguridad alimentaria yo creo que va a encontrar algo la contribución valentina no sé si está ya inscrita en la red de referencistas como colaboradora si no estuviera solamente contesta la la pone ahí su participación que vamos invitar pero si está tenemos toda la metodología en la página de la red de referencistas si no tiene puede puede poner la página en español de la jefe net por favor está toda la metodología toda la metodología cómo se puede adentrar cómo se accede al repositorio de estrategia de búsqueda para incluir información y hay también la el servicio de la atención al usuario cuando tiene dudas más puntuales por ejemplo quiere enviar una búsqueda que usted ha hecho envía para el servicio que yo puedo contestar elisabeth también acerca de las estrategias de búsqueda se tiene dudas entonces podemos ayudar con esto también todo está en la página de ver yo voy a mostrar un poquito que puede aclarar un poco otras personas que tengan la duda igual ustedes ok muchas gracias Valentina déjame también contribuir en tu cuestión tenemos un mapa en desarrollo sobre nutrición que va a salir no está publicado tampoco pero está en fase de publicación un mapa completo sobre nutrición y va a abarcar toda la búsqueda sobre el tema en todos los países lógicamente que después la aplicación local entonces vamos ahí sí tiene que ver los estudios que van estar en este mapa y todas las intervenciones intervenciones posibles para resolver los problemas de la desnutrición entonces aguarda también que es un tema muy importante y está siendo muy tratado en varios canales ahí como dice jose varios desarrollos en esta temática y si el INCAP desde acá puede aportar también para la ventana pues yo creo que es importante porque somos un centro centroamericano sobre esto y se ha generado información por nada alguien más alguna puede hablar o preguntar o yo puedo presentar las iniciativas no Bet ok si alguien llama puede interrumpir que yo voy a presentar solamente para ilustrar un poco más esto yo hablé acerca de la segunda opinión formativa aquí el sitio como dijo para ustedes dije para ustedes está en portugués porque está en el contexto del Brasil pero cuando esta es la biblioteca de atención primaria en salud mira cuestiones cuáles los cuidados odontológicos para atender crianças en el tiempo de COVID entonces hay cuestiones muy interesantes yo voy aquí a pinchar para que puedan mirar la respuesta que no es una respuesta académica pero es una respuesta basada en evidencia mira quien contestó fueron los investigadores de Amazonas que es de la universidad y aquí hay una como si fuese una graduación de la de la de la respuesta y aquí quien solicitó fue un odontólogo de la atención primaria en salud y hay una respuesta mira es muy breve y aquí hay referencias para que la persona pueda también buscar cómo se hace esto entonces esto es muy muy son cuestiones muy interesantes invito a todos a acceder y si quieres saber más sobre la metodología vamos por ejemplo vamos pensar estamos en nuestro país por ejemplo muy cerca muy involucrados con el ministerio de salud podemos traer esta iniciativa de la atención de segunda opinión formativa cómo se trabaja con esto si vireme puede en qué sentido hacer la disponibilidad del sistema para que se trabaje con la segunda opinión formativa principalmente de cómo acceder las preguntas de segunda opinión formativa que es este formato que vireme ya tiene para publicación pero no es un contenido que vireme desarrolle depende de las redes entonces de las universidades de iniciativas de universidad con los ministerios de salud los órganos responsables por salud en la región entonces para saber más podemos hacer un pinchar aquí o que es la segunda opinión formativa aquí una presentación general flujo de producción cómo que se producen las preguntas qué es todo el proceso y aquí un poquito más acerca de la parte de Brasil cómo se elabora la elaboración del software entonces sobre esta metodología de elaboración de la segunda opinión formativa el flujo esto puede ser de interés mucho para las personas de otros países que quieren saber acerca de esta iniciativa y hay preguntas aquí que son muy cerca de la salud pública en Brasil pero hay preguntas que son respondidas con evidencias generales evidencias que son producidas en el mundo entonces es muy interesante oír mirar estas preguntas de la segunda opinión formativa entonces esta es una de una de las de las deja aquí acceder el portal de la biblioteca virtual en salud para hablar un poquito acerca de las otras opa aquí solo en portugués Ana Lorena está preguntando si ese servicio es en portugués sí Ana Lorena ese como él dijo es en portugués porque es un servicio que está desarrollado desarrollado en el contexto del Ministerio de Salud de Brasil entonces la metodología es pública pero el servicio es una iniciativa del Ministerio de Salud de Brasil y universidades públicas en Brasil ellos crearon una red que son tienen ellos un sistema que las personas hacen la cuestión para los médicos de atención primaria los enfermeros los profesionales de salud y la cuestión va directamente a las universidades que son los núcleos que contestan esta cuestión para el usuario pero la metodología está ahí disponible para que se pueda conocer de repente propor en tu país algo que sea interesante la biblioteca la bbs podría ser como intermediario para disponibilizar este producto de este servicio que es un servicio de segunda opinión formativa pero es muy voltado para el contexto de tu país ok es como las síntesis de evidencias las síntesis de evidencias no son generales son producidas en país en contextos específicos las están disponibles las informaciones de la síntesis están disponibles pero tienen contextos que son muy específicos para el país entonces es importante que que las síntesis estén contextualizadas porque como tenemos la información esta información muy fuerte la evidencia la información es global más la evidencia la 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 aplicación la evidencia es global más la aplicación es local entonces por eso que las síntesis son muy específicas también entonces por ejemplo yo hablé de las bases de dados no vamos a tener tiempo de entrar en todas ellas pero voy a entrar solamente aquí en big para que puedan mirar están mirando mi navegación sí entonces big aquí hay aquí los temas de las guías que están deja buscar aquí como preguntó valentina nutrición aquí la la busca es muy sencilla porque son pocos mira son mil cuatrocientos documentos no sé si busco nutrición mira valentina hay de nutrición cuarenta y nove guías en estos temas aquí puede ser que un de ellos puede ser importante trastornos de la nutrición del lactante alimentos fortificados servicios de salud del niño mira que están aquí cosas a vitaminosis temas que pueden ser muy importantes interesantes para tu demanda y hay guías acerca de sistemas 49 guías aquí acerca de temas de nutrición pero se puede buscar específicamente aquí no 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 recomiendo poner aquí muchas palabras porque como hay pocos documentos es muy tranquilo de mirar 49 documentos para ver si tiene información más específica para niño pero hay un filtro aquí que ya dice nutrición perinatal nutrición de lactante puede tener cosas muy interesantes aquí para contestar tu pregunta ok esta es una de las bases de dados está en el portal regional de la biblioteca virtual en salud en IHX cuando hacemos la búsqueda aquí es una de las bases de dados ahí ok las vitrinas del conocimiento que muchos ya conocen pero voy aquí a mostrar rápidamente estas son las más antiguas las más nuevas están aquí que tenemos aquí las vitrinas los enlaces la de COVID está en destaque en la primera página también extraño que la de COVID no aparece aquí pero está en destaque en la primera página yo voy a mirar esta es una que estamos desarrollando ahora hay de fechas de salud entonces se puede acceder muy bien por ejemplo de la hipertensión pueden cambiar para español aquí porque desarrollamos la vitrina en tres idiomas a veces en cuatro dependiendo del tema entonces aquí hay día mundial las páginas de la biblioteca pero hay herramientas como la calculadora de riesgo directriz para tratamiento de hipertensión en adultos este es un documento paquete de Hertz en las Américas que es una iniciativa de la OPS y hay las búsquedas también por ejemplo aquí acerca de hipertensión factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares hipertensión en COVID hay las búsquedas aquí en este enlace de documentos en la biblioteca virtual en salud entonces la vitrina si traduce trae algunas cosas más importantes acerca de estas informaciones que tenemos aquí disponible una otra cosa que yo hice la citación es Evidizi no está en la presentación voy a confesar que me olvidé porque Evidizi es una iniciativa perfecta de traducción del conocimiento para es una puente para el tomador de decisión que es Evidizi entonces aquí para empezar elija un contexto de salud para hacer la búsqueda esto está en total estamos trabajando incluyendo los temas todos aquí vamos pegar por ejemplo de mortalidad materna aquí elija el tema de salud de su interés mortalidad materna o que de mortalidad materna aborto complicaciones vamos pegar este aquí hipertensión inducida por el embarazo aquí hay otras preguntas que está buscando evidencia para clarificar el problema consideraciones para implementación de opciones voy a poner aquí consideraciones para implementación de opciones por ejemplo y aquí otra pregunta mira que es solamente una navegación no son todos que tenemos conseguimos tener respuestas pero tenemos cosas muy interesantes aquí entonces con bases en la navegación se va construyendo la búsqueda buscando evidencias para implementación aspectos de implementación por ejemplo vamos ver aquí que yo puedo buscar valores y preferencias dos dos usuarios evaluaciones económicas voy a poner un aquí vamos ver si tengo suerte para para no mira que no son todos porque son muchas preguntas pero hay dependiendo de la pregunta yo tengo una 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 no ahora ahora me confundí en la navegación pero dependiendo de la pregunta tengo la respuesta pero como se hace muchas preguntas muchas no tienen no logran éxito pero se puede hacer y buscar recuperar documentos acerca de esto este es un sistema que es muy nuevo estamos si mejorando mira que la navegación queda un poco perjudicada a veces entonces estamos mejorando para que la persona que toma decisiones pueda elegir contestar su necesidad de información con estas cuestiones todo que está por atrás de estas preguntas son filtros en la biblioteca virtual en salud entonces es importante que la persona tenga la información de este filtro en el repositorio entonces está también el filtro en el repositorio ¿Quieres hablar Beth? Sí es importante también que percibir en este servicios y productos de traducción del conocimiento que las vacunas van a existir y es una oportunidad una ventana de oportunidad para desarrollo de nuevas temáticas técnicas cuando Rosy colocó aquí no hay resultado de búsqueda eso es una información importante o sea en los mapas de evidencia también van a aparecer estas lacunas eso muestra que es necesario desarrollar pesquisas en aquella temática específica perfecto es esto mismo beth porque muchas veces no tenemos cómo contestar la temática lo estoy intentando aquí una otra cuestión para mostrar para las personas a veces hay mucha información pero a veces no logramos éxito en recuperar la información aquí esperé una lo voy a compartir aquí yo estaba haciendo un teste con otro tema pero hay muchas muchas ventanas como elizabeth bien acordó acerca de ello voy a mirar voy a poner aquí para ustedes un resultado que yo hice con malaria malaria está dentro de de doenzas negligenciadas enfermedades desatendidas yo hice la pregunta de enfermedades desatendidas malarias acerca de documentos para la preferencia del paciente para entrar con este con esta intervención y hay aquí 99 documentos mira que no son tantos porque hay un filtro muy largo con las preguntas que vamos navegando y muchas no tienen simplemente no tienen información acerca ok entonces es muy importante trabajar en estos filtros para que tengamos también la disponibilidad de más información para el usuario también estamos llegando al final yo gustaría mostrar los mapas de evidencias rápidamente deja aquí abrir uno de ellos podemos dejarlo lo final para compartir ideas si hay porque a las 1 y 30 tenemos también la presentación de transferencia de director Bet hoy está complicado aquí yo voy a compartir con ustedes solamente yo busqué mapas de evidencias en la BVS MTCI donde tenemos muchos mapas de evidencias entonces aquí acerca de de prácticas integrativas de salud hay muchas cosas mucho mucho muy interesantes aquí medicina tradicional lo de COVID no está aún ¿no Bet aquí? aquí ah no no sí sí lo de COVID está aquí entonces voy a acceder al mapa de COVID mapa de evidencias de COVID ¿están me escuchando? ok este es el mapa de COVID hay cuestiones acerca de 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 complicaciones y síntomas de COVID y contestadas con las prácticas integrativas por ejemplo aquí mira donde está la la bolota es la la bolinha es como es donde hay estudios donde no hay esta información es porque no hay estudios acerca entonces vamos mirar aquí la la que está por ejemplo la pelota la pelota la pelota por ejemplo de COVID con esta creo que es una 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 hierba entonces hay un estudio aquí acerca de esto se hace pincha y la información va a los estudios mira que hay muchos gaps aquí por ejemplo la ansiedad de COVID dentro del contexto de COVID y acupuntura hay un documento aquí que puede acceder de ansiedad con acupuntura dos documentos miren están aquí con tratamiento de acupuntura para ansiedad durante la pandemia de COVID entonces son herramientas muy ricas para la traducción del conocimiento y que 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 yo hago invito todos ustedes a participar y a buscar más información con todas referenciadas en la presentación vamos a disponibilizar la presentación en el sitio y todos están invitados a participar también de esta red los que aún no están en la red y los que ya están muchas gracias y contamos con su control